Así es el amor de Dios Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que sufre cuando sufres Un amor que ríe cuando ríes Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas él te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres ni hasta cuándo Un amor que vive en el silencio Un amor tan suave como el viento Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas él te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres ni hasta cuándo Yo te pregunto a ti Yo te pregunto a ti ¿Hasta cuándo te vas a dignar abrirme tu corazón? Si tan solo Si tan solo lo conocías No estarías buscándolo En lo que te deja más fácil Un amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres ni hasta cuándo Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor de mi Dios Un amor de mi Dios